¡Hey amigos de MBM Deportes! Muchísimas gracias por tener siempre atención con nosotros en este lunes de Guerreros de Oaxaca y ya saben, como siempre los invito a que ustedes puedan hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a este programa. Pues bueno, hablen ustedes al teléfono 205-6300. También usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También puede usted charlar directamente con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que este gran canal le ofrece y recuerde de la repetición. Si a usted no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues bueno, desvélese un poquito. A las 12 y media ahí estamos con la información deportiva o también, pues bueno, puedes mañanarse también un poquito a las 7 de la mañana, Gustavo. Correcto, así es que no se puede perder este gran programa de MBM Deportes. Hoy lunes, lunes, de Guerreros de Oaxaca y bueno pues ya me lo está pidiendo y porque la afición lo pide. Vámonos con Panteras del Valle que te invita a formar parte de la escuela de básquetbol, Panteras del Valle para niños de primaria y secundaria. Para mayores informes comunícate a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196 o síguenos en Facebook diagonal Panteras del Valle guión Oaxaca por la web www.panterasdelvalle.mx Hashtag Somos Panteras y Youtube Panteras del Valle. Así es que tendrá usted la oportunidad de llevar a sus hijos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde a entrenar con Panteritas del Valle. Ahí está la invitación a Yelortiz. ¿A dónde nos tiene que llevar? Nada más y nada menos que a la Casa de los Deportes. Porque está tan accesible llegar. Es correcto, mira, llueva, llueva, trueno, relampague, alza. O sea, llegas en autobús, puedes llegar en coche, puedes llegar en bici, puedes llegar caminando. Obviamente depende de dónde usted viva. Es correcto. Pero está muy accesible llegar a los deportes que está exactamente en contraesquina del llano. Es correcto, así es que ahí está la oportunidad para que sus hijos entrenen, que por cierto lleva creciendo la comunidad basquetbolera de Panteritas del Valle. Igual en lo personal me da mucho gusto, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes. Lleva a sus hijos a entrenar con los profesionales. Oye Gustavo, pues estamos ansiosos de saber de qué se trata la siguiente información. Es correcto Nayib, bueno pues con la buena racha de los guerreros de Oaxaca se vinieron a enfrentar nada más y nada menos esos tígeres a los guerreros de Oaxaca después de ganar la serie a los pericos de Puebla. Ya cansados los tígeres vinieron y se enfrentaron a los guerreros de Oaxaca. Acompáñenos a esta información. Con un Eduardo Vasconcelos pintoresco, ya que la afición se hizo presente en las gradas, guerreros de Oaxaca aprovechó la localía para imponerse a unos tigres de Quintana Roo. La tribu limpió al visitante, ya que ganaron los tres partidos, el domingo, y ya con la serie asegurada, los zapotecas se dieron tiempo para delentar al público con otra victoria. Los felinos se pusieron arriba en la pizarra en la primera entrada, frente al abridor Marlon Arias con cuadrangular de Carlos Valencia, por todo el jardín izquierdo colocando la pizarra tres carreras por cero. Pero los de Oaxaca reaccionaron de inmediato para empatar en la primera entrada de la baja. En la cuarta entrada, se notaría una más para ponerse adelante en el tablero. Finalmente, Yuneski impulsaría dos carreras para un marcador final de seis carreras a cuatro. Los dirigidos por el Che viajarán a Veracruz para enfrentar a los Rojos del Águila. Con imágenes de esta Juárez para MDM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues el equipo de los Guerreros de Oaxaca ganaron los tres encuentros y sacaron la escoba el día de ayer y barrieron nada más y nada menos que a esos tigritos que no les sirvieron ni para arranque a los Guerreros de Oaxaca después de una serie espectacular aquí en casa. Como debe de ser, ya era hora que Guerreros de Oaxaca sacaba la casta por nuestra ciudad. Y pues bueno, en este encuentro, se llevó la pizarra, como tú comentas, de cuántas carreras, seis carreras. Seis carreras fueron suficientes para que ganara el equipo de los Guerreros. Otra victoria más, Gustavo, otra victoria más. Es lo que te comento y aquí cabe destacar la actividad una vez más de Mike Jacobs, que estuvo, pues, le estuvo dando al Tomaidaca. Los tigres no sintieron lo duro, sino lo tupido, así es que no sabían ni por dónde le caían los guerreros después de que en un principio se iban arriba los tigres, enseguida los empataban los Guerreros de Oaxaca con buenas jugadas, grandes batazos, destacando Yuneski Sánchez también bateando hit doble, destacando Mike Jacobs con cuadrangular, así como también los relevos fueron efectivos. Ahora sí, no hubo duda de que los Guerreros de Oaxaca esperemos y continúen con esta gran racha. O sea, ahorita están viajando nada más y nada a Veracruz y para este fin de semana, viernes, sábado y domingo estarán recibiendo acá a los Pericos de Puebla, que Pericos de Puebla ya despidieron al primer manager de la Liga Mexicana de Béisbol, a Von Hayes, este americano que no pudo hacer nada con los Pericos de Puebla. Tiene un gran equipo los Pericos, pero lamentablemente cortan la primera cabeza de la Liga Mexicana de Béisbol y este manager es Von Hayes. Así es que Pericos vendrá a Oaxaca este fin de semana. ¿Y le vas a Pericos también? Sí, es correcto, es correcto. Como dice, mi cuerpo es Perico, pero mi corazón es con Guerreros de Oaxaca. Oye, pues fíjate que el perlotero oaxaqueño Jaime Brenna platicó para las cámaras de MBM Deportes. Vamos a verlo. ¿Qué tal nos encontramos aquí con la familia Jaime Brenna? Jaime, preséntame aquí a tu familia. Claro que sí, es mi esposa Itzía, mi hija Sofía y mi hijo Jaime. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo vives los partidos? Muy bien, pues aquí con mis hijos y pues siempre apoyando al equipo y por supuesto a Jaime. ¿Qué sientes de que tu papá en cada partido le gritan su nombre? ¿Cómo te sientes cuando tu papá está jugando? Bien. ¿Cómo te sientes cada que está jugando Jaime y le gritan su nombre? ¿Cómo te sientes? Pues siempre me da mucho orgullo. Yo creo que yo soy su admiradora número uno, así que pues siempre voy a hablar muy bien de él y me siento muy orgullosa de él y de todo lo que ha hecho. ¿Esta convivencia con los niños, cómo te has sentido? Muy bien, siempre es muy halagador convivir con los niños porque la verdad me recuerda cuando yo empezaba y bueno, me llena mucho ver a los niños que llegan con mucho entusiasmo y mucho amor a apoyarnos. Entonces nosotros de la misma manera tratamos de retribuir eso hacia ellos. ¿Qué dice toda la afición que se presenta partido con partido? No, pues que siempre de antemano darle las gracias porque están apoyándonos en las buenas y en las malas y bueno, desafortunadamente ahorita hemos tenido un inicio difícil, pero bueno, vamos a ir componiéndonos poco a poco y pues que no se desesperen y que nos sigan apoyando. ¿Cómo viven los partidos desde la tribuna? Bien, contenta, escuchando a la gente y pues eso, apoyando siempre aquí a Jaime y a todo el equipo. ¿A la afición qué le dices? Por ejemplo, ¿cómo ves que se toma fotos con Jaime? Es como el más buscado. Pues me da mucho gusto, les agradezco mucho el apoyo que le dan a Jaime y pues también el apoyo que le den a todo el equipo en las buenas y en las malas. ¿Tú último le puedes mandar un saludo a toda la afición? Claro que sí, un saludo con mucho cariño y mucho afecto y bueno, que sepan que siempre damos lo mejor de nosotros. Lamentablemente a veces salen los resultados y a veces no, pero bueno, el cariño y el amor, el respeto hacia ellos durante cada juego, que sepan que de nuestra parte nunca va a faltar. ¿Qué tal esta entrevista? Orgullosamente, esta pareja tan guapa, oaxaqueños, y bueno, descendencia oaxaqueña, Gustavo. Nos da muchísimo gusto que Jaime Brenas haya prestado para esta entrevista exclusiva para MBM Deportes y por supuesto también nos presentará a su familia, ahí están sus hijitos, orgullosos del papá y bueno, la esposa, como ella bien comentó, la esposa, su fanática número uno, Gustavo. Es correcto, bueno, pues que pueden esperar de tener a un gran beisbolista y como ya lo comentaba, ¿no? Es uno de los tres batedores que está bateando arriba de los 300 de porcentaje. Bueno, este, estaba hace unas semanas sobre los 280 y ahorita ya Jaime Brenas, bueno, pues ya tiene los 300. Y hablando de los guerrillas de Oaxaca, como lo estamos platicando, ya están en el quinto lugar después de que, una vez más, ¿no? Tuvo un inicio de temporada incierto, se encontraban en el sótano, pero ahorita ya empataron nada más y nada menos que a los perigos de Puebla en ese quinto lugar con un total de 12 ganados y 14 perdidos. Esto es en el standing de la zona sur, donde en primer lugar se encuentran los delfines de Ciudad del Carmen, les siguen nada más y nada menos que los tigres de Cancún, después de que se llevaron estas tres dolorosas derrotas, bueno, regresan a casa, continúa Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, enseguida Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla, los Piratas de Campeche y el Águila de Veracruz. Y en la zona norte, en primer lugar, Rieleros de Oaxacalientes, que está arrasando con la liga. Ahorita tiene un total de 20 ganados y 16 perdidos, imagínate, es el mejor equipo de la liga americana de béisbol. Le continúa Cereos del Norte, Diablos Rojos del México se encuentra en tercer lugar, enseguida Vaqueros de La Laguna, Toros de Tijuana, Zaraperos de Saltillo, así como también Brucos de Tamaulipas y los Sultanes de Monterrey. Que Sultanes de Monterrey ha sido uno de los equipos protagonistas, temporada tras temporada. Imagínate cómo se siente este equipo, que es el peor equipo de la liga americana de béisbol, con 7 ganados y 19 perdidos. No, pues mal, fatal, imagínate al manager. Siempre empleyó. Oye, y estabas comentando de Jaime Brenna, que lleva 300 de porcentaje, pues al igual que Alex González, arriba de 300, con 14 carreras producidas y 2 cuadrangulares. Ese era el dato que nos hacía falta. Ese es el otro que me hacía falta, Alex González, que es un bateador zurdo, muy buen jardinero también, cubriendo lo que es el jardín de central, derecho e izquierdo, haciendo un gran trabajo con Giancarlo Angulo. Y así es que el cuadro ya se está como que asentando, ¿no? Yvinesky Sánchez en la tercera base, Tim Torres en las paradas cortas, en la segunda base Jaime Brenna, en la primera base Mike Jacobs, el receptor nada más y nada menos que Eric Rodríguez. Y ahí está precisamente ese gran cuadro y los Guerreros de Oaxaca, poco a poco, sumando triunfos. Esta semana van a ver a Cruz y regresan con Pericos de Puebla. En efecto, Gustavo, ¿y qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Ya lo dijiste, Nayel, vamos a un corte después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos.